¿Qué hacemos nosotros cuando descansamos o dormimos? Usualmente soñamos. Puede que el mundo, en sus afanes, nos haga olvidar un poco esa reflexión de soñar. Pero quiero que por un momento recordemos esa inocencia y como niños reflexionemos y contemplemos la siguiente imagen. Dios está descansando luego de habernos creado en el séptimo día. ¿Con qué sueña Dios? Dios sueña con nosotros. Sueña contigo y sueña conmigo. Sueña nuestras vidas. Sueña que encontremos caminos para acercarnos a Él, como los ejercicios espirituales ignacianos, como el discernimiento. Sueña con que caminemos junto a los pobres, junto a los vulnerados y los excluidos del mundo, en una misión de reconciliación y justicia. Sueña también que caminemos con los jóvenes en un camino de esperanza. Y también sueña con que juntos cuidemos esta casa que nos regaló, que es nuestra casa junta. ¿De qué manera estamos nosotros dispuestos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestros grupos comunitarios, en nuestra iglesia, a cumplir estos sueños de Dios? Sigamos caminando juntos en este año ignaciano y estemos muy dispuestos a ver nuevas todas las cosas en Cristo.